CC Es el duque 1-9-9-3 Pitas del black ya Bro, what's up? Oh, shit! What's up, please? En la calle que quieren desafiarte Me fui volando en una mota musical Volumen alto, hora de ras sin descansar Lagas de hip hop que contagia esta ciudad Se aniquilando verbalmente, esa es mi rival Confío en mi perro y nada más Mucho para dar, poco que hablar Me quiero relajar, me miran mal Esta fue mi forma para caminar Encuentro las preguntas para tus respuestas Encuentro las respuestas para tus preguntas Girado por las órbitas Barriletes que se montan a volar Sin saber aterrizar Mi tiempo fue gastado solo en rap Lo tuyo de que hablar Lo mío se es variado Ni dulce ni salado Descargo lo que amo Juego de dados Apostados a ganar Jodidos por un estado Con estudiar Amigos de verdad que no los tenga que contar Amigos de verdad que no los tenga que contar Si de mi boca sale una nota musical Represento la cultura con rimas mortales Soy letal para aquel que me quiera enfrentar Si requieres de un ser que sea con habilidad Tirado en una tina Respirando la mercancía para levantar Entre comunitario, familiar No todos complicados Centrándose en razón Despertos a este mundo que me acompañó Ocupo ese lugar que nadie ocupó Si somos malos que ranchamos Y acá estamos Siempre soltando lo mejor Verlos acostumbrados Dinero en mi bolsillo bien ganado No puedo detener el tiempo Buscando lo mío sin perder el tiempo Hábitos y pleitos Avanzo en el camino correcto Tomen asiento y disfruten de este show 24-100 Glow Ranchando sin mirar este reloj Respeto y humildad para mi gente Disfruto de la música y la vida Soltándole la ría Dejo salir el arte Pista de blackjack Que va de tus oídos Seguimos en este ciclo Haciendo ruido Producto terminado Sonando en el estudio Pista de blackjack Que va de tus oídos Seguimos en este ciclo Haciendo ruido Producto terminado Sonando en el estudio Pista de blackjack Que va de tus oídos Seguimos en este ciclo Haciendo ruido Producto terminado Sonando en el estudio Pista de blackjack Que va de tus oídos What up?